De acuerdo con la normatividad, las empresas deberán demostrar una reducción de sus rentas en mínimo un 20% para que de esta forma cada empleado pueda obtener 350 mil pesos durante tres meses. Para ello, el Ministerio de Hacienda estableció que se recibirán los documentos para las postulaciones desde el 22 hasta el 29 de mayo para el aporte de este mes, entre el 1 y el 17 de junio para la cuota de ese mes y entre el 1 y el 16 de julio para recibir la contribución de julio. Asimismo, el Gobierno pondrá el formulario a disposición de los beneficiarios a través de las entidades financieras debidamente diligenciado y firmado por el representante legal de la empresa. En este sentido, las compañías deberán certificar la reducción de las rentas durante la emergencia, el último pago de la planilla de seguridad social. Aclara el Gobierno que los trabajadores que están en licencia no remunerada o se les ha suspendido el contrato de forma temporal, no podrán acceder al beneficio. Entre tanto, las personas naturales deberán presentar el registro mercantil y acreditar que cuentan con más de tres empleados y que no son cónyuges, compañeros permanentes o parientes de personas vinculadas a la vida política. Para conocer si la empresa donde trabaja accedió al subsidio, puede ingresar a www.ugpp.gov.co.paef.